Durante más de una semana, los sismos son constantes en la zona sur y encendieron la preocupación por el estado de infraestructura del Liceo Rural de Alto Conte, aquí en la región Brunca. Las instalaciones de educación nos preocupan por deterioramiento de todas las estructuras del colegio. A nosotros no esperamos que la respuesta nos dé hasta de dos a tres años, sino esperamos la respuesta inmediata por la causa que se ha visto y por el movimiento de todo ese temblor, los estudiantes están corriendo el riesgo, no solo los estudiantes, sino los docentes, profesores y todo lo que trabajan. Los vecinos de esta zona fueron claros que la preocupación existe, pero el desconocimiento de cómo proceder para buscar ayuda es un tema que en este momento los limita. Muchas veces nosotros nos callamos porque no entendemos y tenemos miedo en vez de pedir porque no sabemos cómo actúa el gobierno, no sabemos si hay plata, porque muchas veces nosotros campesinos como de la montaña, ¿verdad? No sabemos qué es lo que tenemos que hacer en medio de eso, entonces es lo que me preocupa al ver ese colegio, que ya mucha parte ya está quebrándose, ya está hundiéndose, entonces pega todo en gloria y lastimosamente, vienen los estudiantes allá afuera, por allá caminan hasta dos o tres horas para llegar en esta institución para que no vaya a pasar algo y nosotros como madre y padre no tenemos comunicación, nos quedamos tranquilos en la casa creyendo que todo está bien. Para los lugareños el riesgo existe y necesitan colaboración para evitar alguna situación de peligro. He visto que la verdad estamos pasando muy mal, estamos en un riesgo como estudiante porque ha temblado desde que hace casi más de una semana, ha empezado a temblar y un martes tembló y estábamos en la institución, estábamos, por cierto, estábamos en una semana de evaluación y se supone que allá afuera, de allá al otro lado de la institución se supone que es una zona segura, entonces nosotros como estudiantes debemos salir y para mí es más peligroso salir, como somos que 90, no mucho ni muy poco, pero es igual a la hora de salir, se pone eso muy feo a la salida. La zona sur tiene un constante movimiento tras el sismo de 6.3 grados sentido el 24 de junio. ¡Gracias!